La gente de la calle Tepetapa ya está cayendo en un hartazgo y pues verdaderamente tienen toda la razón. Ya se me ha comentado incluso en algunas notas que me solicitaron los mismos vecinos, pues decir mentiras, pero no, todo recae en una sola cuestión, que es la falta de seguridad que la calle Tepetapa muestra. Ya ha habido asaltos, ha habido acoso y pues los cristalazos son tema de casi todos los días o por lo menos una vez a la semana. Pues en esta ocasión la víctima fue este bochito muy lindo, muy bien adornado, probablemente llamó a la delincuencia que pues hizo sus fechorías. Esto lo hacen en ocasiones solamente por diversión, pues no hurtan absolutamente nada, solo llegan a cristalear por absolutamente nada. Otra de las cuestiones por las cuales los malhechores de por la zona hacen estas acciones es porque ven algo llamativo dentro y llegan solamente a hacer de las suyas. Y pues ya hemos repetido una y otra vez acerca de la vigilancia de la calle Tepetapa, también de las cámaras de seguridad que pues estén conectadas al C4, pues a la disponibilidad de estas acciones, que haya acción inmediata. Pues sí han capturado un par de malhechores, pero pues al final del día salen, durarán 24 horas, 48, ¿qué va? Salen de nuevo y pues no hay justicia, no hay voluntad de que estas cuestiones cambien, de que cambie la mentalidad, pues no, no las hay. Así que una vez más hacemos esta reflexión por la poca seguridad que la calle Tepetapa tiene. Mencionamos que es hartazgo social, sí, porque ya hemos hecho múltiples notas sobre estas cuestiones que no se detienen. Así que autoridades rondines por la zona se necesitan cámaras para vigilar estas cuestiones de malhechores sin qué hacer. También se necesita y pues hay que enmarcar una cuestión. La calle Tepetapa es la vía por la cual se llega a nuestro monedero más rechoncho que tiene Guanajuato, que son las momias. Así que ya se imaginará que por esta zona pasan múltiples y miles de visitantes que van rumbo a este museo y se encuentran pues estas cosas que no inspiran absolutamente nada de seguridad. Así que ya lo saben, se lo volvemos a repetir, se lo vamos a seguir repitiendo hasta que haya una acción. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Elizabeth Lona, informó Mayra Vázquez.